un poquito de lloviznita apenas le voy a poner agua al concreto de la casa a las paredes pero está viniendo una lloviznita pues miren ya se terminó la primera parte del estaco ya se puso ay ojalá que llueva pero ahorita le voy a poner agua a las paredes miren así quedó ya el acabado de la casa plantas miren cómo me quedaron pero ya crecerán no he puesto decoraciones de navidad nada todavía porque apenas hay que poner la pintura todavía ya cuando se ponga la pintura entonces ya puedo poner mis decoraciones de navidad y